Para que estemos todo el día y estén tranquilos. Se está normalizando. Por un segundo casi lo perdemos. Es un hombre fuerte y se nota que lucha para no morir a pesar de esas tres balas. Otro ya se nos habría ido. Yolanda, alista una aguja de satura con bastante hilo. Me da la temperatura, ritmo respiratorio y cardíaco. Mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Señora Pilar, señora Pilar. Mi hijo, ¿cómo está? ¿Dónde está? Por favor. Señorita. Señora, señora Pilar, necesito que se tranquilice, por favor, para poder... No, 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 no. Chacho está en la sala de operaciones y los doctores dicen que va a estar bien. No. ¿Usted entiende eso? Va a estar bien. Ese trabajo que tiene él es muy peligroso, señora Pilar. Ha debido de quedarse trabajando conmigo. ¿Para qué? ¿Para que le sigas lavando el cerebro? No. ¿Tú qué haces acá? Señora Pilar. Si mi hijo está así, es por tu culpa. Desde que tú apareciste en su vida, todo lo malo le pasa a mi hijo. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Déjalo en paz! Señora Pilar, venga conmigo, por favor. ¡Lárgate! Señora Pilar, venga conmigo. Ella solo quiere saber cómo está su hijo. Ella lo ama. Venga conmigo. Vamos a sentarla para que se tranquilice. No vale la pena pelear con esa familia, no vale nada. Tenemos que hacer algo para contrarrestar esto. ¿Ya para qué? Gracias a tu hija soy la burla de todos. Pero es raro, ¿no? O sea, habiendo tanta gente importante en el lugar, tenían que dispararle justo al guachi. Con esa gente nunca se sabe. ¿En qué negocio se andará metido? Debe ser un ajuste de cuentas. Tendrá algún enemigo delincuente. ¡Qué raro, Gus! Pensé que el único enemigo que tenía Salvador eras tú. Te lo advierto, Mabel. O cierras la boca... Ok, ¿qué cosa va a pasar, Gus? ¿Vas a mandar a matarme como lo hiciste con Salvador? Deja de decir tantas estupideces, ¿quieres? ¿Sabes qué? Mejor voy a cambiarme para hacer algo de pilates. Siento el ambiente un poco... cargado. Sí, lárgate. ¿Por qué me miras así? Yo no tengo nada que ver en esto. Eso espero. Sería muy imbécil de tu parte mancharte las manos con la sangre de ese animal. Yo no hice absolutamente nada. ¿Y sería más imbécil todavía meterte con Zacarías? Bueno, yo no soy el que tiene un negocio de artes con él, suegrito. Felizmente. Mesterse con Zacarías es muy peligroso. Es un tipo realmente avesado. Yo creo que es capaz de vender a su mamá. Entonces el que se debe cuidar eres tú, no yo. Claro que sí. Si te has aliado con él, es como si le hubieras vendido tu alma al diablo. Pase, pase mamerto. Y bienvenido al convento. Ah, sí, yo también estoy muy contento. Muchas gracias. No, 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 no. Digo que bienvenido al convento. Ah, al convento. Sordita, muchas gracias por la invitación. Más bien, ¿dónde estará mi gatita preciosa por acá? ¿Qué? Ah, es que no, no, no. ¿Dónde estarán las novicias piadosas? Decía, sí, sí, sí. Ah, no, no. Lo están esperando. Todas quieren confesarse. Ah, bueno, pues sinhorabuena. Pues arranquemos de una vez a confesarla. No, 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 no. Momentito, primero tienes que conocer a la madre superiora. ¿A la qué? A la madre superiora. Ah, no, 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 no. No es necesario, esa vida, no es necesario. ¡Suerte, Odora! No, 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 no. ¡Estás esperando al padre Barretto! ¡Ah, buenas tardes! Es un placer conocerla, sí, claro. Señora, tiene que tomar algo. Por lo menos un café. Yo sabía que mi hijo estaba mal. Yo sabía que algo le pasaba. Y no lo llamé, no lo busqué, no hice nada. Es mi hijo que se muere. Basta, señora Pilar, no llame a la desgracia. ¿Cómo es mi hijo? O el que le disparó tiene pésima puntería. O su hijo tiene un ángel que lo cuida. Él va a estar bien, pero tiene que estar en cuidados intensivos por lo menos 48 horas. ¿Podría verlo? Solo cinco minutos, quisiera verlo, por favor. Claro que sí. El cirujano ha dicho que pueden entrar dos de ustedes. No más de cinco minutos. ¿Quién le va a acompañar? ¡Ey! Ilumíname, señor de Jorgen, para que todo, todo el día esté tranquilo. ¡Ajá! ¡Gracias!